Hola, mi nombre es David Pechené, hoy me graduo de especialista en contratación estatal. Hola, mi nombre es Daniela Monero y hoy me graduo de especialista en contratación estatal. Hola, mi nombre es Leona Guzmán y hoy me graduo de especialista en contratación estatal. Hola, soy Diana Caterinia Valdés y hoy me graduo de especialista en contratación y en subestima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.